Número 5. Minda. El supuesto ataque de Al Qaeda. Año 2001. El primer aviso publicado fue el 18 de septiembre de 2001. Debido a la fecha de lanzamiento, exactamente una semana después de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, algunos medios comenzaron a especular rápidamente sobre un vínculo entre el virus y Al Qaeda, aunque esta teoría terminó demostrando ser infundada. Ninda afectó tanto a las estaciones de trabajo de los usuarios que ejecutaban Windows 95, 98, NT, 2000 o XP. Ninda fue tan eficaz en parte porque, a diferencia de otro malware, como CodeRed, usa 5 vectores de infección diferentes los cuales son, email, abrir recursos compartidos de red, navegación de sitios web comprometidos. Tanto CodeRed como Ninda tuvieron un gran éxito, al explotar vulnerabilidades bien conocidas y resueltas en el servidores de Microsoft. El origen del nombre del gusano proviene de la ortografía inversa de, admin. Número 4. I love you. El gusano del amor en el correo electrónico. Año 2000. I love you apareció en internet el 4 de mayo de 2000. El virus se presentó en un principio en forma de mensaje de correo con el asunto I love you, y un archivo adjunto con el nombre love, letter, for you.txt.vbs, que, al ser abierto, infectaba el ordenador y se autoenviaba a las direcciones de correo que el usuario tuviera en su agenda de direcciones. Comenzó en Filipinas y le bastó solo un día para propagarse por todo el mundo, infectando en Hong Kong, Europa y luego en los Estados Unidos. Cinco días más tarde, se reconocían 18 mutaciones del virus. Al multiplicarse explosivamente, este gusano condujo a internet el colapso. El virus se propagó rápidamente por todo el mundo. El 13 de mayo de 2000 se habían reportado 50 millones de infecciones alrededor del globo, cifra que representaba el 10% del total de computadores con conexión a internet en esa época. El virus atacó a el Pentágono, la CIA, el Parlamento Británico y las grandes empresas. Se estimó que el monto de los daños causados fue entre 5.5 a 8.7 miles de millones de dólares. Por otra parte, este hecho dejó en manifiesto en Filipinas la necesidad de contar con una legislación reguladora de la actividad en internet. Por lo mismo, el 14 de junio de 2000 se dictó la ley N-8792, que actualmente, en su sección 33 sanciona la inducción de virus computacionales y otros con el objetivo de dañar mensajes de datos y documentos electrónicos. Con todo, no pudo ser aplicada en contra de Onel de Guzmán, puesto que el hecho tipificado había sido ejecutado antes de la entrada en vigencia de esta ley penal. Número 3. Melisa. El virus ofimático. Año 1999. El 26 de marzo de 1999, y en apenas unos días, protagonizó uno de los casos de infección masiva más importantes de la historia de los virus informáticos. De hecho, compañías como Microsoft, Intel o Lucent Technologies tuvieron que bloquear sus conexiones a internet debido a la acción de Melisa. Melisa se distribuyó por primera vez en la discusión del grupo de noticias Usnet. Alt. Sex. El virus estaba dentro de un archivo llamado list.doc, que decía contener una lista de contraseñas con las que se permitía el acceso a 80 sitios web pornográficos. La forma original del virus fue enviada por email a muchas personas. Melisa fue criado por David Smith de Aberdeen, Nueva Jersey. Él reconoció en su declaración de culpabilidad que el virus Melisa causó más de 80 millones de dólares en daños a las empresas norteamericanas. Yo no esperaba ni anticipar la cantidad de daño que tuvo lugar, cuando publiqué el virus, que esperaba que el perjuicio económico sería menor e incidental, según palabras de Smith. El virus lo creó en memoria de una bailarina topless de Florida de la cual se había enamorado. Por ello fue condenado a 10 años de prisión y multado con 5 mil dólares. Smith posteriormente colaboraría para ayudar al FBI en la búsqueda de Handewit, el creador holandés del virus informático Anako Urnikova. Melisa se propagó en los procesadores de textos Microsoft Word 97, Word 2000, Microsoft Excel 97, 2000 y 2003. Se enviaba a sí mismo por correo electrónico desde Microsoft Outlook 97 o 98, enviándolo a los primeros 50 contactos de la libreta de direcciones, en un email que se enviaba automáticamente con el siguiente asunto. Y en el cuerpo del mensaje se leía lo siguiente. Al abrirse, el virus modificaba el archivo de plantilla por defecto en WordNormal.dot, cambiaba el registro de Windows y se replicaba por correo electrónico. Número 2. Brain, el primer virus masivo, año 1986. Brain fue creado en 1986 por Basiti Alvi, Amhad, de Pakistán, según afirmaron con un propósito totalmente distinto al empleado. Estos virtuosos desarrolladores de software crearon a Brain con la única intención de protegerse, ante el emergente pirateo a los programas que ellos mismos creaban y comercializaban en su tienda Brain Computer Services. No es hasta el 16 de mayo de 1988 cuando se detectó por primera vez y se hizo público. Un periodista del Journal Bulletin, de Providence, Road Island, fue quien detectó la presencia de Brain en un disquete al no poder recuperar un fichero donde había almacenado un trabajo durante meses. Pensó que el disquete estaba deteriorado y lo presentó al fabricante, detectando tras diversos análisis la presencia de un virus en el bot de la unidad de almacenamiento. Rara vez dañaba los archivos que infectaba, como sucede en la mayor parte de las versiones y actualizaciones de este virus, exceptuando algunos que pueden llegar a eliminar una importante cantidad de datos almacenados en el disco duro, y además dejaba su tarjeta de visita. Azar estaba limitado casi exclusivamente a emitir un mensaje donde indicaba lo siguiente, el mensaje podía variar según la versión del virus. Una traducción aproximada podría ser la siguiente. A pesar de que su reproducción e infección era un proceso lento y pausado, no tardó mucho en propagarse por Europa y Estados Unidos, lo cual inspiró a otros muchos desarrolladores a la creación de múltiples variantes aún más peligrosas, siendo capaces de inutilizar los datos almacenados e infectar el disco duro, así como las nuevas versiones del sistema operativo. Rápidamente apareció la primera vacuna individual a manos de la corporación IBM para neutralizar el virus, BrainStop. Su utilización fue más que aceptada, y a un ritmo vertiginoso consiguió acaparar el top de ventas de software en el mercado. Más tarde, se pudo comprobar que para eliminar este parásito infeccioso existía un método mucho más económico y fácil. El virus fue erradicado por completo. Número 1. Creeper. El primer virus de la historia, año 1971. Soy una enredadera, atrápame si tú puedes. Corría el año 1971, y este mensaje empezó a aparecer en varios ordenadores de ARPANET. Por aquel entonces nadie había visto nada igual en el mundo de la informática, un programa que se replicaba a sí mismo y se difundía de un nodo a otro por la red. El programa se llamaba Creeper, enredadera en español, y hoy está considerado como el primer virus informático de la historia. No era un programa malicioso, y simplemente viajaba por la red replicándose a sí mismo y mostrando este mensaje allá por donde pasaba. Sin embargo, fue el principio de algo, ya que como respuesta directa al reto que supuso acabó naciendo poco después el primer antivirus. Los primeros programas informáticos capaces de replicarse a sí mismos, fueron pronosticados ya en 1949 por el matemático John von Neumann, que fue el primero en teorizar sobre algo parecido a un virus o gusano informático. Sin embargo, no fue hasta 1971 que el ingeniero Robert Thomas creó a su Creeper convirtiendo la teoría en realidad. Creeper es un programa de demostración que puede migrar de una computadora a otra dentro de la red ARPA, mientras realiza su sencilla tarea, según palabras de Robert Thomas. Creeper fue un experimento diseñado para demostrar que un programa podía ser capaz de recorrer la red saltando de un ordenador a otro mientras realizaba una tarea concreta. Su objetivo fueron los ordenadores DEC PDP-10 con el sistema operativo Tenex, que eran los predominantes en los centros de investigación y universidades estadounidenses que componían ARPANET. Creeper podía llegar a imprimir un archivo, pero después se detenía. Entonces buscaba otro ordenador con Tenex, establecía una conexión, se copiaba en él empezando a mostrar su mensaje y se borraba del equipo en el que había estado. Pero no dejaba de ser una pieza de software rápida y escurridiza, y eso suponía un reto para el resto de genios informáticos de la época. Esto hizo de Creeper un revulsivo que sirvió para que acabase creándose al que podríamos definir como el primer antivirus de la historia. Se llamaba Reaper, que significa cegadora por eso de ir contra la enredadera, y fue diseñado muy poco después por el padre del correo electrónico Ray Tomlinson. Su única misión era la de ir eliminando a Creeper de los ordenadores de en los que se escondía, para lo cual imitaba su actitud viajando y replicándose a sí mismo entre los equipos de la red. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para más contenido. Pongan manita arriba y comenten para futuros videos, gracias.